El número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono se puede calcular si Entonces el número de diagonales totales, recordemos que se calcula con la fórmula n por n-3 y todo eso dividido en 2 Esa es la fórmula para las diagonales totales, en donde n es el número de lados Entonces si sabemos el número de lados, sabemos inmediatamente las diagonales totales Entonces información 1, se conoce el número de lados, es decir el n es conocido, el número de lados Y si conocemos el número de lados podemos ir a la fórmula, reemplazarlo y efectivamente nos va a dar el número de diagonales totales Así que con la información 1 si se puede Veamos la información 2, se conoce la suma de los ángulos interiores del polígono Recordemos que la suma de los ángulos interiores del polígono viene dada por la fórmula 180 por n-2 Esta es la suma de los ángulos interiores Entonces nos dice que se conoce la suma de los ángulos interiores O sea que esto es conocido, es un valor conocido Por ejemplo, podría ser 360 grados o 720 Entonces si esto se conoce, con esta ecuación podemos despejar el valor de n perfectamente Despejamos el valor de n y con ello, entonces teniendo el valor de n Vamos a la fórmula de las diagonales totales, lo reemplazamos y encontramos el número de diagonales totales Entonces esto es un poco más complicado de lo anterior Porque primero hay que encontrar el valor de n con esta ecuación y después ir a reemplazar Pero de igual forma también se puede Entonces se pudo con la 1, se pudo con la 2 La respuesta es alternativa de cada una por sí sola La respuesta es alternativa de cada una por sí sola